La Prensa.mx presenta El licenciado Jorge Barajas Llévera. Estimados y entusiastas jóvenes, público en general, sean ustedes bienvenidos. Vamos a escuchar en primer término el mensaje del secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, licenciado Sergio Villarreal Martínez. Muy buenos días a todos los asistentes a este mes de empleo 2011 aquí en Reynosa. Y primeramente una disculpa por parte del presidente municipal, licenciado Eduardo Villarreal, ya que su agenda lo obligó a estar en la Ciudad de México. Pero mando un saludo y nos dio la encomienda de esta fecha para ustedes. Y en primer término quiero saludar al licenciado Carlos Sánchez por estar aquí con nosotros presentes. Y un saludo al licenciado Raúl González y al señor gobernador por esta ayuda y participación del ANSE para que esta fecha les haya llevado a cabo. Y los demás compañeros del presidio, bienvenidos a este evento y agradezco la asistencia. El presidente municipal, licenciado Eduardo Villarreal Salinas, nos ha encomendado las tareas de esta secretaría, el tener el enlace con los sectores productivos y con el sector laboral. Esto es una muestra de la iniciativa y de las promesas de campaña en la que el presidente municipal tiene la preocupación para que Reynosa siga siendo pujante a nivel nacional e internacional como un sector productivo, pero no sin dejar de mencionar que el ambiente laboral entre empresas y sindicatos y sectores es de buena armonía. Y una vez más el presidente municipal ha hecho llegar a las empresas tanto nacionales y extranjeras en que tengamos un enlace para poder ayudarlos a que inviertan más aquí en Reynosa y ver formas o convenios en que podamos ayudarles con incentivos fiscales y administrativos para invitarlos a que inviertan aquí en Reynosa para un mejoramiento de Tamaulipas, de nuestras familias y un ambiente laboral que realmente Reynosa, como cojante a nivel nacional, lleva en los primeros lugares gracias a la mano obra, a los técnicos, a los profesionistas, a las mujeres que por ese entusiasmo están participando y enhorabuena y agradecimiento por estar participando a todos ustedes en esta Expo Fede de Empleo 2011. Muchas gracias. 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 través del Secretario de Trabajo, el licenciado Raúl César González García, el Servicio Nacional de Empleo y la Administración de Reinoza. Distinguidos miembros del Presidio, nuestro Estado transita por un mundo cada vez más globalizado, donde resulta necesario promover las condiciones que nos permitan competir y generar mejores opciones de desarrollo. Es por eso que Taboripas, al que aspiramos, tiene como política pública encauzar una estrategia capaz de generar la certidumbre necesaria para la gestión de más y mejores puestas de empleo, donde veamos que prevalece la firmeza de nuestras instituciones. En la Secretaría del Trabajo estamos convencidos de la necesidad de mantenernos en el camino de la inversión productiva, el desarrollo equilibrado y la justicia laboral. Muestra de ello es la Feria de Empleo que hoy da inicio, en la cual representa un medio de vinculación directo y ágil, donde los educadores de empleo podrán interactuar y relacionarse en un mismo espacio físico con representantes de empresas que requieren personal calificado. Es así como el gobernador de Taboripas, el ingeniero Ejidio Torre Cantú, responde a la necesidad de generar las condiciones que faciliten el acceso de la población a los mercados laborales. Y es aquí, en Reynosa, el municipio con mayor dinámica económica de la frontera norte del estado, donde hemos decidido dar inicio porque es una ciudad jugante, dinámica y con una amplia gama de oportunidades. Y esto gracias principalmente a su capital humano, su industria, su infraestructura y su privilegiada ubicación geográfica. que se suban las señoritas, con el mejor de los augurios para todos los jóvenes, llenos de butxiasmo. en este momento señores y señores a los puestos de dictadura a Expo Empreo de la Iglesia 2011 nos invitamos a que